¡Suscríbete al canal! 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 No, yo me voy a morir, voy a morir. Usted me ha hecho peor, peor... No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué son los oys? No, no sé si puedo. ¿Tú tú te vas a expulgar? No te vas a expulgar, no puedo. No, no te lo abroches. Tengo muchos problemas, no necesitas pulgar, no, 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 ay ayúdeme. No, no te digas No sé qué te digas ¿Qué? Dos, dos No, no No, no Ay, ay, estoy chupando No, chiste Ay, no, no, tranquilo No, no, tranquilo Están más chiquitos No, no están muy chiquitos No, quiero aclarar algo No están muy chiquitos ¿Por qué la camisa fue así? No es cierto No estoy comiendo No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es lo que queréis? ¿Gané? Ah, jeez Estaba muy triste porque creí Creí que iba a perder Pero no Estaba que, ay, que voy a perder La verdad tenía mucho miedo Porque sabía que iba a perder Yo también Ya está Perdí Y ya Otra vez perdí Esto quiere decir que soy el ganador Esto quiere decir que Vosotras, las mujeres, somos bien chinas Para cualquier cosa que nos pongan en él Ya otro que se perdí de nuevo Perdió de nuevo, pero ahora Chequense Tiene que hagamos un piedra, papel o tijera Para ver quién pierde Porque sabe que ya pierden eso Y esto es como nos sobró otro A ver, cuéntate ¿Cuánto te faltaron? No, te faltaron dos Te faltaron dos Y yo Sí, tuve todo Me la habló Chechueca Pero tuve todo Cinco Me la habló Chechueca Chechueca Pero yo gané Trampa Trampa Pero ni No fue trampa Y Ah, sí Están preguntando de mi castigo Sí, sí lo voy a hacer Pero ando un poco enfermo Entonces ¿Qué? ¿Por qué señor? Para Por si me está viendo Que me lo pudo A ver, canta El castigo que le pusieron a Yimony La vez pasada fue Fue, no sé ¿Qué fue poner? Fue de poner sus pies En una cubeta con hielos Por cinco minutos Pero Tenemos un pero Ahorita Está mal de De la gripa Y no se puede componer De la garganta Entonces No puedo hacer eso Ahorita Para el próximo video Ahí va a estar Para la próxima semana Sus pies en hielos Ahora vamos a empezar Con el papel de tijera Dejame quitar la camisita Sí le voy a dar la revancha En mi pie de papel de tijera Porque Me abroché cinco botones Y no me di cuenta Y porque Sus hoyitos de su Su camisa Estaban muy chiquitos Entonces Ya Tenía ventaja De los libros Tenía ventaja Pero Ahora es ya Pero pues ya A ver No Ah ¿Qué le ha pasado? Vamos a empezar Con nuestro pie de papel de tijera Y a ver ¿Quién gana ahora sí? Ya no le ha gustado Estamos intentando Es que él estaba Con la cinta así Pero Él hace esto No sé Sí Piedra, papel de tijera ¿Qué toca conmigo? Uno, cero No, uno, cero ¿Cómo es? Piedra, papel de tijera No No, no, no Falta el de Ya hiciste el último, ¿no? Son tres Tú dijiste dos, tres Piedra, papel de tijera Dos, uno Piedra, papel de tijera ¿Qué? ¿Qué? ¿El cuerpo? Tijera No No ¡Ah! ¡Ah! Quítalo Por el momento ¡Ah! ¿Por qué me has visto? ¿Ya? Quítalo ¿Ya? ¿Hm? No 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 ¡Hm! 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 Mi cabello, mi cabello. No sé, es porque tiene el dedo. Dame la nariz. Dame la nariz. Auxilio. Pues este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Que se hayan reído un poquito. Tonterías. Se nos ocurren. Y pues la gané. Me ganó. Ni modo. Les di chance. Y bueno, pues entonces queda pendiente ese castigo que tengo. Que tiene. Y como ven, le ponemos un castigo a Liz. No. Y cada video cae un castigo para que sea más divertido. En cada video, castigo para mí. El día que el otro video Giovanni va a cumplir el castigo que le pusieron. Y a mí me va a poner uno. Porque es la perdedora. Entonces para el otro video va a haber un reto nuevo. Un reto nuevo. Y cumplir nuestros dos castigos. El que le pongan. Y el mes. Sí. ¿Vamos? Queremos decirles. Este mes va a haber varios planes que tenemos. No sabemos muy bien si los llevamos a cabo o no. Pero cualquier cosa. Entonces va a haber días que tal vez nos subamos retos. Y subamos el plan que tenemos. De ir a lugares donde vayamos. O no sé. Y nos acompañan. Y obviamente nos van a acompañar. Un saludo de la gente que comenta. La primera es Carla Zappi. Gracias. Carla Zappi. Gracias. Castigo. Gracias por el castigo. A Madeleine Valdez. Dice que hacer bromas en la calle. Pues sí, lo vamos a enfrentar. Bromas en la calle. O sea, sí. Sí, hemos querido. De hecho, nosotros somos así. Como que fuera de que estemos grabando. Nosotros estamos en la calle. Y estamos haciendo cualquier tipo de cosas. Entonces un día vamos a grabar. Bueno. A Malini Flores. Un saludo para... Jeremy. Un saludo para Jeremy. Hola, Jeremy. Si nos estás viendo, ya ven. Dale like aquí abajito. Muchas gracias por ver nuestros videos. Gracias por vernos. Saludos a... Ceci Maldonado. Ceci. Ceci. Saluditos. Los quiero ver en su próximo video. Y creo que un día vamos a grabar con los amigos. Y obvio. A Mr. James. Juan. No ha parado de reír con la risa de Lisa. ¿Por qué mi hija da mal risa que lo que hago? A Iván Gutiérrez. Dice que castigo que se coma un chile habanero. O que se coma una cuchara de café. Eso hubiera estado súper chido. Hasta el video. Ya ven, ¿qué tal si le toca a él? No. Igual lo hacemos los dos. Pero, aunque puede ser unos buenos retos que podemos hacer después. Y Anayeli Flores dice. No manchen, me hicieron el día. Saludos, los quiero mucho. Y quiere que hagamos un reto en tomarnos una caguama. O sea, ok. No, 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 no. Si se escucha bien, nos vamos a tomar en cuenta así. Si se quiere que les vomite, bla. Y dice, si necesitan algún contrincante, me avisan. Estamos con la experta, obvio. Sí, mis colegas, no, no nos vas a ganar. Emilio Fernández, risa de... De... Y bueno, creo que es todo. Espero que les haya gustado nuevamente. Y que nos sigan apoyando. Denle like. Denle like. Suscríbanse. Cuéntenos lo que estamos haciendo de los retos y todo eso. Más, aparte de los vlogs, háganos saber aquí abajo en comentarios. Díganos qué otra cosa quieren ver. Qué otros retos quieren ver. O qué nos quieren ver haciendo. Sí. El tag del novio, el tag de los gays. Troma el like. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide suscribirse. Dale like. Las notificaciones también. Las notificaciones. Compartan. Compartan nuestros videos, Orbi. Y para que más gente nos conozca, para que vean nuestros videos y podamos ver más cosas. Muchas cosas más y sean más grandes. Y sean más grandes. Para todos. De todos modos, gracias por seguirnos. Gracias a ustedes que ya están al pendiente de cada semana y que subamos algún video. Gracias. Nos vemos. Con el corazón. Y hasta luego. Bye. Bye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. ¿Me estás comiendo? No. 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 ¡Suscríbete al canal!